¡Vamos! Para pa 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 Tino a lonjazo Para pa 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 Llego el tipsazo Para pa 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 Con pa osazo Para pa 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 Y ya, es todo Ay, me faltó uno Para pa 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 Con pa osazo Para el cuerpazo No sé que hice diferente que ahora me faltó uno Ay, que si yo también lo sentí Como que se pisó en falso No te preocupes, todo ganador Y justo hablamos de esto Porque mis pollitos ganadores Les ha pasado que cuando tienen mucho chambing O está pasando una situación difícil Intensa, todo Sufren ansiedad y estrés Por supuesto que sí, me como hasta las uñas Es terrible Y justo eso es lo que todo el mundo hace La solución, comer Uno se come en las uñas, uno se come en una hamburguesa Uno se come en una pizza Y estamos perdidos Y saben que preciosos Hoy les voy a dar un tipsazo Mega winner, winner chicken dinner De snacks que pueden comer Para que estos momentos de ansiedad De estrés, de dolor mental Se finí, se acaben Se sientan bien Y además controlados Ayuden a controlarla Contrólenla La ansiedad Si no la controlan No la fumen Por favor Y bueno El primer snack ganador Winner, winner chicken dinner Son las almendras Que uno Son fáciles de traer Las puedes traer en la bolsa Son chiquitas Saben rico aparte Deliciosas Y bueno Crocan Crocan Son espectaculares Pueden utilizarse dulces o saladas Aparte Entonces Nos ayudan a quitarnos el hambre Son un excelente puente de vitamina E Magnesio Fibra Proteína Y además tienen grasas saludables También esto nos ayuda a bajar el peso Para tener una cuerpa espectacular como de talía Eso Igual A las personas que les cuesta trabajo ir al baño así de Ay no puedo No se preocupen Es un laxante natural Por lo tanto podrán ir a hacer el bañito a gusto Y riquitiqui piquití Sabrosón Sabrole Muy bien Los Forever Young Los que quieren lucir espectaculares Y ponerse cremas y todo Relájense Recuerden Lo natural es lo más efectivo Cómanse las almendras Porque también nos previenen la vejez Esto es una joya maravilla Top top Winner Winner Así que ya tienes primero almendras Number two Nos vamos a ir con el yogurt griego Porque ese nos ayuda también a calmar la ansiedad Písanlo ¿Por qué? Porque reduce la presión arterial Y nos aporta vitaminas B6 y B12 B12 ¿Tú que eres very bilingüe? B12 Así es Además es rico en magnesio, calcio, potasio Y también tiene muchas proteínas ¿Sabes qué es la joya? Tenemos que elegir yogurt griego No el de fresita, no el de esos No Porque el griego es bajo en carbohidratos Tampoco contiene endulcolorantes Y es alto en proteína y calcio Y también en la dieta Nos va a ayudar muchísimo el yogurt griego Para no engordar Porque los otros yogurt Sí tienen demasiada azúcar Grasa y azúcar Todo lo añadido lo tiene el yogurt de fresa De durazno Esos no los consumen ¡Qué rico! Así es Número tres La avena Pues la avena también hay que comerla Porque esto también nos reduce el estrés Porque tiene un alto contenido en vitamins Ok El complejo B B A B La B Ok Entonces también tiene magnesio Tiene fibra Y ayuda a producir serotonina Porque esto nos va a ayudar pues a estar A controlar nuestras emociones Estar más peace and love Y bueno pues nuestro estado de ánimo va a estar Ganador, ganador, ganador Además es un antioxidante Que tiene mucha fibra Y también nos va a ayudar Con el extrañimiento La avena también es un súper alimentazo Para la dieta Para desayunar Igual lo puedes comer en la mañana En la tarde, en la noche O cuando estás sufriendo ese grado de estrés masivo Puedes traer estos sobrecitos en tu bolsa Que son instantáneos ¡Bien! Sin azúcar Y los pueden utilizar Con agua y nada más Aparte esto sabes que me encanta Porque son alimentos que puedes conseguir En cualquier lugar El número cuatro es el orange juice O sea Jugo de naranja Así es Entonces está lleno de vitamina C ¡E! 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 Además es temporada de naranja O sea ahorita estamos en la temporada de la orange Y bueno nos ayuda a reducir la secreción de cortisol Que esta es la hormona responsable De transmitir el estrés A nuestro organismo A nuestra cuerpo Así que eliminemos el cortisol Y también nos va a ayudar a fortalecer El sistema inmunológico Ahorita vicos del COVID Tenemos que estar muy álgidos de vitamina C Y también pues nos va a ayudar a tener nuestra piel sana Y que tal es el jugo de naranja Es delicioso Igual chicks Yo sé que el jugo de naranja tiene mucho azúcar Si no está en la dieta Échenselo Y si se quieren cuidar Échense una naranja nada más No consuman todo el jugo Que son unas 4 o 5 Si le preguntan a Pausazo ¿Por qué está tan sabróle? Te va a contestar juguito de naranja Todos los días Juguito de naranja Juguito de naranja No ahorita me estoy echando todos los días Agua de limón ¿Con agua tibia? No normal Ah o sea agüito Agüito con limón Ok Y eso es buenísimo para tener la vitamina C Para decirle bye bye a la grasita Es una joya el limón Pero ahorita les voy a hablar también del 5 El plátano El plátano también nos va a ayudar Banana 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 Entonces este también nos ayuda a producir serotonina Y es capaz de reducir los síntomas de ansiedad Además tiene carbos Pero carbos positivos 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 Que nos ayudan al estreñimiento Porque tiene muchísima fibra Además tiene mucho potasio Nos ayuda al calambre A que no nos dé Y también a la memoria O sea que si usted anda en aprendizaje style El plátano es buenísimo Así que anote Almendras Yogurt griego Avena Jugo de naranja Plátano Para decirle bye bye al estrés ¿Cuántas almendras tenemos que ordeñar para sacar un vasito de leche de almendras? Bastantes Muchas Bastantes Muchas almendras Bastantes Aparte con qué fuerza hay que exprimirles ¿No? Para que Yo creo que tú puedes Con tu fuerza subordinada Pero cómense las almendras Chicos ya saben Que para comer siempre Hay que estar saludable Nunca insaludable Y hay que estar muy peace and love Si les llega el estrés Elimínenlo Porque el estrés engorda Y todos queremos tener El cuerpazo ¡Obvio! Es como el tipsazo ganador Para el cuerpazo Sí, sí, sí Winner, winner Chicken dinner Para decir no al lonjazo Hágale caso Al tipsazo ¡Eso! Y vamos con Brooks Y este llamado Boys Es a través del 89.7 Quiero almendras Quiero almendras ¿Quieres almendras? ¿O voy a ordeñar almendras? Las dos I'm hearing voices Inside my head ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video